Camargo para el flaco, ahí la tiene el flaco Fernández que no tiene espacio, pero igual burla la defensa de Ángel Rodríguez y la juega a la izquierda para que llegue Camargo, era Dible, Dible manda al centro, al área, entra Diogo de Oliveira, lo tiene, ¡está bien! ¡Diogo! ¡Gol de plaza! ¡Gol de plaza, Colonia, Diogo de Oliveira! Una muy buena jugada, Dible, por izquierda mandó al centro, al área, controló en un tiempo y definió con pierna derecha, Plaza Colonia, más puntero del campeonato que nunca, ¡12 minutos! ¡Plaza 1, Fénixero! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 A los 11 minutos de la segunda mitad aparece Diogo de Oliveira, aparece el gol para Plaza Colonia, el más peligroso de todos, era Dible, por la izquierda, metió al centro y Diogo de Oliveira, control y remate, nada de reacomodar la pelotita, lo dejó sin asunto, al guardameta de Fénix, el panameño Mejía, remate corto, sin ningún tipo de contemplación, le dio duro y parejo, pasó a ganarlo Plaza Colonia en el momento que no lo merecía. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas.